El Cisne de Cuello Negro El Cisne Negro puede verse en Chile, por ahora, solamente si ha sido introducido artificialmente. Al Cisne de Cuello Negro se le puede observar en pareja o en pequeños grupos, aunque también, especialmente hacia el extremo sur o en Chiloé, se le puede ver en grandes bandadas que pueden superar los 300 ejemplares. La distribución de este Cisne en Chile abarca desde Huasco, donde es muy escaso, hacia el sur, siendo cada vez más abundante, incluso en la zona austral, entre los fiordos de Magallanes. El Cisne de Cuello Negro se alimenta de algas que se encuentran a baja profundidad. A veces esta búsqueda de alimento lo obliga a tomar esta extraña posición y que apreciamos, en este caso, en Puerto Natales. Ave muy acuática, rara vez se le ve volando, aunque es capaz de cubrir grandes distancias al hacerlo, lo que generalmente realiza de noche, cuando migra a otras lagunas o al mar. La imagen del Cisne con sus polluelos es bastante conocida, en parte por el famoso cuento del patito feo. Como en algunas otras aves acuáticas, el padre o la madre suelen llevarlo sobre su lomo. Una vez más grandes, cambian de color y rápidamente comienzan a ser autosuficientes para sobrevivir. Al llegar la noche es normal que se agrupen en grandes bandadas, durmiendo sobre el agua, hasta la mañana siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!